moradores de la calle juana inés de la cruz esquina isabela católica llevan más de un año en zozobra debido al ruido del negocio que es propiedad de un nacional haitiano no es que esa bulla demasiado tú sabes unos escándalos ahí uno no puede casi dormir ya está bueno ellos no más o sea eso no lo dicen nada pero si uno tuviera alguna música que un colmado y una vez viene y le quita la bocina entonces en el drink qué pasa ya está bueno se tiene que quitarlo de ahí lamentablemente entiende según los vecinos del lugar es frecuentado por nacionales haitianos que salen a las calles a lanzar botellas piedras y hasta disparos al aire eso que ellos unos con otros cuando alman rebos luego hacen un lío ellos mismos los haitianos los haitianos unos con otros dominicanos no que esa vaina son de ellos uno con otro haitiano hay uno con otro dominicano no va a esa banda y sin embargo el propietario del negocio rechazó que la música sea estruendosa e irritante y expresa que la molestia obedece a racismo pero los dominicanos son muy como un racismo pero si aquí es una actividad de dominicano pero amantes no va a tener un problema los ciudadanos esperan que las autoridades correspondientes acudan en su auxilio e investiguen la legalidad del negocio catherine fermín les informó